El pasado sábado 5 de mayo, la Casa de la Cultura sirvió como centro de actividades para que jóvenes de otras regiones del país presentaran sus diferentes talentos en la actividad llamada Noche de Estrellas, la cual fue organizada por IYR, una fraternidad que busca guiar a los jóvenes para que tengan una mente positiva. Nosotros somos una fundación de jóvenes cuyo nombre es IYF, que son las siglas de International Youth Fellowship. Nosotros ahora tenemos un proyecto grande que es traer lo que es el campamento mundial acá a Costa Rica. Se ha realizado en diferentes países. Los jóvenes que tuvieron la oportunidad de participar presentaron al público coreografías de diferentes regiones del mundo, como la cultura china y japonesa. El público se mantuvo atento con cada una de las actividades mostradas por estos talentosos muchachos. El fin de esta actividad es mantener a los jóvenes lejos de la problemática que más se ha venido viviendo, como la drogadicción y la delincuencia. Fortalecer el corazón de cada uno de ellos es el lema principal y mostrarle los talentosos que pueden ser descubriendo sus capacidades en el teatro y la danza. Todas nuestras actividades son enfocadas a darles herramientas a los jóvenes a través del arte, a través del teatro, a través de la música, también a través de la charla de invitados especiales de jóvenes que han podido superar sus problemas, sus dificultades.